El día miércoles 25 de octubre, acudió a comparecencia ante el Congreso del Estado el director general de la CEA, Benjamín Pérez Álvarez, quien comenzó su intervención aceptando la crisis hídrica que vive la entidad y las acciones generadas. Ante tal escenario, en el último año, se sube el compromiso de enfrentar la problemática de la gestión del agua mediante el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica. La única rehabilitación mencionada fue la de la presa El Peaje con un costo de 73 millones de pesos. Habló de los servicios de agua potable y drenaje. Aceptó que la inversión en rehabilitación en municipios se logró debido al apoyo de Conagua. El rezago por el acceso a los servicios de agua potable y drenaje y coordinación con Conagua. Se invirtieron más de 197 millones de pesos. Para la entrega de pipas de agua, reconoció que también se dio en coordinación con otras secretarías. Con diversas divisiones o secretarías de gobierno central, hemos repartido más de 50.000 metros cúbicos de agua en beneficios de 3.000 portocinos y portocinas en 72 colombianas. Cursos y talleres ofrecidos para concientizar en el tema de agua se dieron a 19 de los 58 municipios. Concretamos 100 acciones entre cursos y talleres dirigidos a funcionarios municipales, directivos, personales de organismos operadores de agua y a la población en general, a los que tuvimos la asistencia de 19 municipios. Culminó su exposición con el dato de que solo se aplicaron programas de desinfección en 18 municipios con un costo de 3.3 millones de pesos. En la parte de cuestionamientos, la diputada Liliana Flores preguntó por plantas potabilizadoras. En general, ¿cuál es el diagnóstico que encontró usted en el tema de las plantas tratadoras de agua? ¿Están discusiones? A lo que el funcionario contestó, que más de la mitad de las tratadoras no están activas. El Estado arroja un padrón de 117 plantas de tratamiento, de las cuales el 30% operan y el 70% no operan. Por su parte, el legislador Eloy Franklin preguntó la causa de la no recesión de contrato con ACUS, quien opera la precia del Realito ante la serie de fallas que dejan sin vital líquido a la capital potosina. Y sí, prácticamente, como siempre mencionamos, de metada de madre, ¿por qué fregamos? No tenemos agua en nuestras casas. Pérez Álvarez expuso. La concesión del Realito nos lleva hasta el año 2036. El Estado tendría que ahorrar la cantidad de 2.810 millones de pesos en una sola exhibición. Producción Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros Canal 7. La concesión del Realito nos lleva hasta el año 2036.